Una llamada telefónica a un amigo de la casa, que siempre miramos los Twitch, con la mujer también que hablan de River y de tantos otros equipos también. Tenemos acá en vivo a Hernán Castillo, periodista. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá un poquito, casi primavera, venano con frío, ¿no? Sí, medio invierno, no se entiende bien el clima. Sí, está fresco, pero bueno. Así que Hernán, un poco estábamos charlando sobre River, sobre las posibles saltas y bajas, y justo estábamos tratando el tema Germán Pesela. Tiene contrato en el Real Betis hasta junio del 2025. ¿Vos creés que River puede hacer un intento en junio por Pesela o lo ves algo que no es factible? Sí, sí, no sé si él está para venir ya en junio o el otro jugo cuando termine el vínculo, pero sí, él va a terminar jugando en River. Estoy seguro de eso y, bueno, lo va a hacer cuando esté entero, ¿no? Y en vigencia. Bien. Tema Godoy, porque me imagino que River está buscando un lateral derecho, ya estando casco lesionado, no sabiendo si Herrera continúa en River. ¿Crees que River busca a Godoy o puede haber un plan B oculto que puede estar manejando la dirigencia de River por atrás? No, yo hoy contaba que básicamente River no está buscando algo firme. Sí, sí, aparece una oportunidad con un lateral derecho, con un 9, es una posibilidad que tengan, pero no es que están buscando desesperados. Hoy creen que tienen a Voseli como lateral derecho, que está la alternativa de casco, que está Herrera como con Simón, tienen cuatro laterales, después que nos gusten o no, es una historia. Pero River tiene alternativas como laterales, como número 5, que también sé que muchos dicen, no, hay que tener un 5. Bueno, tiene a Fonseca, a Klenewitzer, la posibilidad de a Liendro, a Zucurini, que todavía no está claro, si se queda o se va, pero si no tiene tres volantes centrales. Bueno, a veces yo creo que va a haber una limpieza grande del plantel, que de los treinta y pico que hay van a quedar 25, 26 futbolistas, más los juveniles que puedan subir, pero que no va a haber mucho movimiento de incorporar, por lo menos por ahora quizás hay que ver lo que sucede el viernes, pero no creo que también va demasiado lo que termine pasando en el partido. Sí, es como que quedó bastante largo el plantel de River. Hernán, yo te quiero preguntar por el técnico, por Demichelli, ¿qué pasa si pierde el viernes con Rosario Central? A mí me pareció que te escuché que dijiste que el técnico se tenía que ir en una de tus declaraciones. Sí, yo lo que dijo es, básicamente, que no es lo que yo haría, a mí me gusta cumplir los contratos como le gusta, creo que la dirigencia de River ya lo ha mostrado con Gallardo, y ahora lo quiere hacer con Demichelli, pero creo que, teniendo en cuenta cómo quedaría River en caso de perder el viernes, con Demichelli ya muy en jaque, sería una pena poner en riesgo el comienzo del otro año con una pretemporada con este técnico, que se elija, no, que ordinen los refuerzos con él y que después, ante dos o tres resultados malos, se tenga que ir. Bueno, esas cosas hay que verlas antes y demás. Si River gana el viernes, que creo que es lo que va a pasar, bueno, que se quede porque creo que no van a modificar nada. Hernán, te consulto, porque es la pregunta que nos hacen todos los hinchas de River, que imagino no está la respuesta en sí, pero bueno, tal vez vos tenés alguna puntita. Enzo Pérez, ¿sigue en River o crees que cumplió su ciclo y va a anunciar que se va del club millonario? Yo no creo que se haya cumplido su ciclo, yo creo que debería quedarse un año más, pero se va a ir. Se va a ir, no hay manera de conversar. No, no, el viernes va a anunciar que deja River, el viernes o el fin de semana, pero el viernes es su último partido en River. Bien, concreto. Y Salomón Rondón, se habló como que la familia no se adaptó a Argentina, pero River es dueño del pase. River, para poder soltar a Salomón, ¿quiere recibir un dinero extra? ¿Esto es así? No es tan así, tampoco es que River es dueño del pase. Lo que hicieron con Rondón es, por cada semestre, pagarle una parte del equivalente de su pase, que era como un premio a traerlo. O sea, ¿cómo lo trajeron a Rondón? Por el contrato, y no le compraron todo el pase, sino que le iban comprando de a pedazos. Como estuvo solamente seis meses, solamente le compraron una mínima parte. Lo que quiere River es, bueno, se recibe el contrato, pero yo no te debo nada, vos no me debes nada, y te vas a ir al Oviedo de España, y bueno, te daría cero a cero la historia. Lo que le pagó por seis meses, que no llega al millón de dólares. Hernán, yo te quiero preguntar por el presente del equipo. Más allá de preguntarte por algún jugador en particular, que como recién charlábamos, ¿qué pensás, a qué se debe este bajón? ¿Qué fue el partido de haber perdido con el Fluminense, haber quedado fuera de la Copa? Con el Inter. Con el, perdón, con el Inter. Claro, el Fluminense fue el campeón. ¿Se debe a un bajón anímico? Pareciera como que no hay mucha buena onda en el plantel, quizás nosotros no somos de ahondar en ese tipo de cuestiones, pero se nota como un ambiente medio raro, ¿viste? No, a ver, yo creo primero que había una forma de trabajar, que tuvo ocho años, que alguno de los jugadores que estuvieron todo este tiempo en River tiene cuatro, cinco, seis, tres años con Gallardo, es que el cambio es muy fuerte, que lo que sucedió en este segundo semestre quizás debió haber salido, sucedió en el primer semestre, cuando River salió campeón y jugó bien y tuvo un buen semestre, cualquiera que vos le decías en ese momento, mirá, River va, cuando se vaya a Gallardo, va a jugar el primer semestre, va a ser una máquina, no sé cómo va a jugar, va a ser campeón seis fechas, tres fechas antes, le van a salvar los partidos, la primera ronda de la Copa de Europa le va a pasar sin inconveniente, le va a ganar a Boca, y decían, no, ni lo comienzo. Mirá, lo que va a pasar es que River, cuando se vaya a Gallardo, va a entrar en un bajón lógico que le pasa a cualquier club o equipo después de un periodo exitoso como el que tuvo con Gallardo. Bueno, lo que pasó en el segundo semestre debió haber pasado en el primero, pero pasó en el segundo, lamentablemente, y es para mí lo más lógico, después de semejante performance de la mano de Gallardo, de ser en semejante ciclo, es lógico que suceda esto, lo que pasa es que nos mal acostumbramos y en el primer semestre le fue bien y dijimos, bueno, listo, ya está, ya no hay... La vara está muy alta, un post-Gallardo. Y sí había bajón post-Gallardo, y es lo más lógico que haya un bajón post-Gallardo, y también es lógico que haya que renovar el plantel por todos los nombres. Empezamos a hablar de Maidana, de Suárez, de Enzo Pérez, de Casco, de Nacho Fernández, son jugadores grandes. River tiene que mejorar ese promedio de edad, y bueno, lo empieza a hacer ahora con una limpieza y con algunos que se van, porque creen ellos que se vienen aquí y otros que se van porque River dice, bueno, hasta acá llegaron. Pero me parece que lo que pasó terminó siendo lógico. Sí entiendo que Demichelis no ha tenido la suerte, pero no le ha entrado a la gente. La gente no lo quiere. Claro, eso es lo que te pregunto, Hernán, porque yo miro las redes sociales y sacás encuestas o lo que fuera, la gente está muy enojada. ¿Crees que falta un poco de autocrítica de Martín Demichelis en las conferencias de prensa? Porque sí, como vos decís, no cae en gracia en la gente, y eso llama la atención. Yo creo que si ponían al Beto Alonso después de Gallardo iba a estar mal igual. ¿Me explico? El que pusieran estaba mal. Incluso Ramón. Iba a ser muy bravo para el que pusieran. Y es lógico, lo de Gallardo fue único, dos copas libertadores, dos finales, la suavegana, todas las otras copas que ganó. Bueno, es una cuestión que era muy difícil. Después, lo que sucedió con aquella cuestión de que los periodistas cometieron eso de romper el off y el error de Demichelis de hablar con ellos sobre el tema que no tenía que hablar, todo ha colaborado. Pero yo creo que el que venía a Guardiola y a Guardiola también lo íbamos a criticar, porque lo de Gallardo fue superlativo. Te hago, de mi parte, una última pregunta, Hernán, sacando un poco el tema futbolístico. Estamos viendo las obras del estadio más monumental y, bueno, ya está casi finalizado el tema de las butacas y de la segunda etapa del proceso de la construcción del estadio. Te pregunto, porque muchas hinchas nos preguntan en privado el tema si River tiene pensado futuro hacer techo. ¿Esto lo es viable? ¿Se necesita una inversión o que sea elegido sede mundialista para que FIFA pueda ayudar económicamente al club millonario? No, como viable, por dinero si se puede hacer. El problema que tiene es la estructura. No es tan fácil. O sea, tendrían que hacer un techo, por lo que yo estuve hablando con gente que se especializa y que estuvo en esta reestructuración, me decían que tienen que hacer un techo por afuera, no arriba, o sea, no con las bases. Claro, porque los cimientos no aguantan. Exacto. Entonces tienen que hacer un techo por afuera. Hacer un techo por afuera es poner parte de los pilares en Alcorta, con lo cual tenés que pedir un permiso municipal para cortar parte de la avenida Figueroa Alcorta. Y yo creo que eso no se lo van a dar nunca. No arriba de la niña. Un club del mundo se lo darían en esa arteria tan principal que tiene la Ciudad de Buenos Aires en la convocatoria del Techo Medio cuando desemboca Ciudad de Alcorta con un adorno. Porque, por ejemplo, detrás de la Sibori parte cae en la Lugones, pero hay un espacio como para que sea dentro del club los pilares. Detrás de lo que es el de la Belgrano Baja hay lugar dentro del club. Después detrás de la San Martín hay lugar, aunque tendrías que romper un montón de cosas. Entre esas cosas, parte del estacionamiento nuevo. Por lo tanto es un dinero que vos gastaste ahora para romperlo dentro de tres años. Es una locura. Pero detrás de lo que es el centenario ahí los pilares se tienen que poner sobre la avenida. Y ahí no te dan permiso a nadie. Así que yo hoy no lo veo. Después capaz que dentro de cinco años inventan algo que hace que los techos floten. Yo qué sé. Hoy con la ingeniería que hay no se puede. Claro, claro. Hernán, yo te hago la última. Nos metemos un poquito en la política. ¿Qué te parece la gestión de Brito? A ver, institucionalmente lo que ha crecido River es tremendo. Es impresionante. Cualquiera que va al club lo ve y entiendo. Yo soy socio. Mis hijos hacen actividades en el club y se ven muy complicadas algunas cuestiones como la gimnasia, como el taekwondo, como un montón de actividades que se ven complicadas debido a las obras en el monumental. También entiendo como socio que esto es para un bien mayor más tarde y creo que de lo deportivo están faltando algunos títulos. El año pasado River no ganó nada. El técnico era Gallardo, no era Michelice. Era Gallardo, River no ganó nada. Este año ganó uno, fue también ganando dos. Lo que pasa que, no sé cuándo tienen ustedes, porque son bastante más jóvenes, pero yo tengo cincuenta. Hasta mi cuarenta y cinco, River había ganado dos Copa Libertadores. Lo que pasa es que los últimos seis años nos mal acostumbramos, nos mal bien acostumbramos. Pero River jugó sesenta Copa Libertadores, ganó dos, había ganado dos. Después de ganar, terminó ganando cuatro. No es tan fácil ganarla. Y lo que queremos es ganar dos Copa Libertadores. Lo único que importa. Todo parece poco. Pero me parece que sigue faltando un salto más. Dos títulos en un año no está mal. El año pasado fue muy malo. En cuanto a tener títulos, me parece que tiene que ganar algo más. Y eso está claro. Hernán, perdón que te moleste la última, porque acá la gente me está preguntando en las redes. Echeverry, ¿va a seguir en River? Sí, yo lo que digo de Echeverry, que es normal que lo estén mirando. Y no lo están mirando nada más que el Barcelona. Y después, no sé si escucharon a Xavi o leyeron lo que dijo Xavi. Sí, en la conferencia de la prensa. Lo escuchan. Claro, si lo escuchan, él, cuando le preguntan directamente por Echeverry, dice, sí, lo vi en el Mundial Sub-17, hizo goles importantes, pero es un tema de los scouting. Sí, sé que los scouting los están mirando. Los scouting son los observadores. A Echeverry lo están viendo siete, ocho clubes de Europa. Y a la vez esos siete, ocho clubes de Europa están viendo a diez, doce jugadores cada uno. Echeverry ya en esa lista. Es un jugador que les interesa, sí. Pero no hay una oferta, no hay un sondeo firme, sino más que un ir averiguando, ir viendo. No hay nada, nada, nada firme, ni mucho menos. Después me decís a mí, si según el momento del pase, se venden 30 millones de euros, y a mí lo que me daría bronca es que no jugó en River. Pero River vendió 25 millones de dólares a Julián Álvarez. Y a 30 millones por el Echeverry, que algunos dicen, no, que es poco. ¿Cuántos se creen que van a ver los jugadores? No, no, no. Sí, no conocen nada. El tema es que no lo vimos jugar y nos daría bronca, pero no sería una mala venta. Yo prefiero que jueguen en River, que para eso tiene Superavi que tiene, y no tengo que vender la joya. Ahora sí, vienen con la cláusula. Y bueno, ¿qué va a ser? No es una mala venta. Bueno, Hernán, te agradezco mucho por haber estado acá en Pasión River. Siempre escucharte a vos. Aprendemos también. Por lo menos no se lo llevó el tornado. Está, Hernán. No, no, está perfecto. No, no, no. Hay viento otra vez. No se te voló ningún techo, nada, ¿no? No, no, yo estoy cerca de River. Y acá estuvo Bravo, pero no, no, no. Por suerte no pasó nada. En otros lugares, la verdad, que la Valle Blanca es tremendo. Y no te voy a ayudar también con alguna donación y algunas cuestiones que justo lo estoy hablando hoy con Germán a la mañana con Pecela y dando una mano con algunas cosas para hacer algunos eventos. Claro, para ayudar. Esas cosas son bravas y, bueno, esto es una anécdota. Lo que pasó acá son algún daño material mínimo, pero tratar de ayudar en cuestiones como si pasaron en Valle Blanca sí hay que estar atento y dar una mano, ¿no? Bueno, Hernán, te agradezco mucho la mejor de las suertes y, bueno, que gane el River el viernes. Te mandamos un abrazo.